Por las lomas de Siloé, avanzando la noche, en las ruedas, en los grillos, los perritos, y la ciudad que se ve al fondo. Hoy es jueves 6 de junio, 24, por las calles de la montaña mágica de Siloé, por el sector Viña Nueva. Vamos a mostrarles la estrella de Siloé a estas horas del noche. Vamos a las 30 de Siloé. Nos siguen persiguiendo el cantar de las ranas. Vamos rumbo a la estación del Cable de Tierra Blanca. Por el antiguo tanque o ya el parque Tierra Blanca. Vamos a la ruta de los Diablos. Por la hermosura de la montaña mágica de Siloé, a estas horas de la noche, hoy 6 de junio, 24.